Y hacía tiempo que no se sellaban mis pelos de vieja mañaneros Y aquí están de nuevo Pronto eso cambiará, ¿por qué? Pues ya lo sabréis Vamos con el desayuno de hoy, por aquí tenéis 300 ml, 300, vaya papa tengo en la boca Mililitros de leche semidesnatada 2500 unidades internacionales de vitamina B3 Un par de avinos con un poco de sal Y por aquí, 400 gramos de queso fresco Guatido desnatado con stevia Sirope de chocolate sin calorías De Golden Farns 90 gramos de copos de avena Frambuesas y 40 gramos de anacardos Esto es el desayuno de hoy Y aquí ya de deportes a entrenar Os enseño lo que va a ser el intra-entreno Lo de siempre, que últimamente no lo estoy enseñando Así que digo, en realidad no lo enseñé en el último vídeo Por aquí lo taléis 50 gramos de ciclovertrinas, 10 gramos de aminoácidos esenciales Y en este caso, hoy, un gramo de sal marina Y de pre-entreno Pues tenemos 8 gramos de citrulina monato 5 gramos de creatina monohidrato Y 400 miligramos De cafeína, así que nada Os voy a dejar con los básicos de esta semana Como siempre Las marcas que estoy moviendo actualmente y demás Y esta sería la última semana de volumen Realmente Os pondré luego bien al corriente En este mismo vídeo Pero de momento me voy a entrenar ya Y luego os cuento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, pues así como acabáis de ver han quedado las marcas en este volumen Y este es el porta entreno habitual, al de siempre, con las mismas cantidades de siempre Crema de arroz, proteína de whey, caseína, creatina, agua, stevia, plátano y ya está Yo aquí, debiendo haberos contado ya algo en este vídeo, porque todavía no os he contado nada Pero es que tengo aquí la comida y cuando me he dado cuenta no he grabado absolutamente nada Y digo, ya que la tengo aquí, antes de que se me enfríe, y ya que estoy, digo, pues voy a comer Y ya luego cuando coma, ya luego os explico qué tal todo Lo siento, es un vídeo muy monótono, como todos, pero es lo que hay, ¿no? Ya sabes Os enseño mi comida de hoy Por aquí tenemos 4 pimientos verdes, 370 gramos de bonientos con canela, 230 de merluza con mi como mágico estrella Salamarina, cebollita molida y pimentón picante Y 20 gramos de aceite de oliva virgen extra para todo Esto lo mezcláis y es un combo salado dulce, aunque así a priori no os llame mucho la atención Sorprende bastante Ahora os dejo Y por aquí tenemos piña para acompañar Y 50 gramos de pan blanco para empujar Y de postre, arroz con leche Bueno, pues es lo que termina de hacerse mi merienda de cena Os voy a dar el chapazo padre, ¿vale? Os voy a hablar un poquito de todo en general, ¿vale? Aquí ando con mi... No, ahora os enseño todo cuando os te he hecho Vale, a ver, a nivel de sensaciones esta semana Vamos a parar ya la preparación, ¿vale? Porque realmente ya no nos compensa ni nos renta seguir alargándola una semana más Aunque no esos compuestos bioactivos en sangre Es una semana Y ya realmente el cuerpo está al límite A nivel de cansancio en el día a día se me nota muchísimo Luego a nivel de sistema nervioso central va súper saturado, súper frito Ya se muestra pola incluso en los entrenamientos, lógicamente Sobre todo a la hora de aplicar la máxima intensidad No tengo el foco mental que sí Tengo la motivación, pero no tengo el foco mental 100% que suelo tener de habitual Entonces el cuerpo empieza a darme señales Y luego a nivel de estructura el cuerpo está al límite Tanto a nivel tendinoso, articular El otro día, por ejemplo, os dejo por aquí un vídeo Haciendo el lunes la banca, la progresión en banca Hice una primera serie con 132,5 Bien, en la segunda serie, como estáis viendo Hago la primera repetición Y el antebrazo izquierdo me iba a estallar literalmente Así que tuve que parar la serie Y luego la tercera Tuve que bajar, hacer un unrap Y bueno, y jugármela un poco, ¿no? Al fin y al cabo, la estructura empieza a quejarse Son muchos meses, o sea, son 7 meses de volumen Quitando un mes de recuperación Ahí en el que fue, o sea, que hicimos ahí de por medio Son 7 meses, al fin y al cabo, llevando el cuerpo al límite Por encima de mis posibilidades, literalmente Porque es lo que tiene la química que utilizas Tienes más fuerza, tu fuerza incrementa Pero como ya he dicho en otras ocasiones Tu estructura es la que es Entonces no puedes soportar realmente los pesos Que sí que puedes mover por la fuerza que puedes aplicar Entonces, claro, esto es para todos aquellos Que se piensen que esto es Pínchate y quédate ahí sentado en el sofá No hay que esforzarse mucho Y hay que correr severos riesgos O sea, esto no es sencillo, al fin y al cabo Y hay que esforzarse mucho Y jugársela, correr riesgos, al fin y al cabo En algunas ocasiones Y claro, a mí ya no me compensa jugarme una lesión Y ya hemos decidido Y aparte que ya voy muy frito Es que no le vamos a sacar mucho partido Así que hemos decidido parar ya Y hacer una semana de descarga la próxima semana Un mes de recuperación Y ya empezaríamos la definición Para mitad de junio En torno al 10 de junio Empezaríamos la definición Así que os iré contando En cuanto a resultados La verdad que muy contento Dado que he mido unos 73 Unos 73 de altura Unos 73 metros, lógicamente Y peso ahora mismo 89 kilos Estamos hablando de que estoy 16 kilos por encima de mi altura Eso es Y todavía más o menos algo Se incluye el abdomen No sé Vale, voy a parar un segundo Y bueno, como os digo No está del todo mal Os estaré dejando una imagen aquí A modo comparativo De lo que fue el inicio Empecé el volumen con unos 30 kilos Y ahorita hay un 89 Que hemos vuelto a subir un poco esta semana Así que cojonudo Estamos hablando de que ha sido Casi 20 kilos en esta fase de volumen En 7 meses Con lo cual La verdad es que estoy muy contento Obviamente no es solo músculo Hay grasa Hay glucógeno Agua En fin Estoy haciendo un ruido raro El microondas Y me estoy acojonando Pero bueno En cualquier caso La verdad es que estoy súper contento Lógicamente no me gusta Como me veo Me veo tapado No sé De absolutamente Ningún corte Ningún detalle Pero bueno Creo que lo que hemos metido Ha sido carne de calidad Y que hemos dado un buen salto este año Así que cuando definamos Veremos lo que hay Tengo muchísimas ganas Y estoy seguro de que algo bueno va a salir Y que lo he dicho Que hemos dado un buen salto A nivel físico Así que estaremos al tanto Y nada más Estoy súper contento Ya lo he dicho Muy cansado Este fin de semana Descansaremos bien Nos veremos en el próximo vídeo En el que os enseñaré Bueno Cómo planteo la descarga Etcétera Y os iré contando Y poniendo más al día Sobre todo La verdad es que estoy muy contento Hemos acabado el volumen Y no me lo creo ni yo O sea En esta fase de volumen Hasta año no vamos a competir Así que cuando acabemos la definición Retomaremos de nuevo el volumen Y a ver qué tal En función de cómo acabe la definición Si ya podríamos Plantear objetivos futuros A nivel competitivo Para la segunda temporada Quizá de 2020 Así que nada Bueno Como yo siempre digo Voy a competir Cuando esté preparado para ello No voy a prepararme Para competir Hay una diferencia Si ya se tire en el orden Ahí de las palabras Así que nada Estaremos dando caña Y ahora sí que toca descansar un poco Bajar revoluciones Y humos de recuperación Sobre todo a nivel articular A nivel del sistema nervioso Y a ir poniendo la moto a punto poco a poco Así que nada Esto sería todo Les voy a enseñar la cena Que aquí la tenemos Esta ricura Un gran combo Todo un clásico Por aquí tienes Un salteo de verduras Merejena Calabacín Pimiento rojo y amarillo Cebolla 600 gramos de patatas al vapor Que las hago al leco en el microondas Con por soportísimo Y como mágico estrella Sal marina Cebollita molida Y pimentón picante ¿Qué más? 175 de ternera picada 100% con un poquito de sal Y 10 gramos de aceite de coco virgen Y además Salsa picante Vaya para quien son yewe Salsa picante Es que soy un hombre No puedo traerlo cosas a la vez Mientras grabo y coger una cosa Un objeto Pues no Salsa picante en calorías Entre comillas Valentina Lo tenéis en Carrefour y en el campo Los que sabes de España Y esto lo mezcláis Todo y está Increíble Y por aquí Yogurprotecas de olfresa Y eso Play o Omega 3 Y nada Hasta aquí el vídeo Lo dicho Y ya para cerrar la chapa ¿Podríamos haber alargado Una semana más la preparación? Sí ¿Sacado y rascado algo más de ganancia? Sí Pero una semana Debo siete meses No me compensa Si tuviera un objetivo A nivel competitivo A la vuelta de la esquina O sea Si tuviera que competir Dentro de dos semanas Pues hay que echarle un par de huevos Aunque te Enfermo O lo que sea Se tira Incluso si o no Se tira Se tira Pero ahora mismo Pues no tiene sentido Y a veces no siempre más Es mejor Y hay que saber también Escuchar al cuerpo A nivel de sensaciones Y saber cuándo parar Y ahora mismo Tanto Darío como yo Hemos considerado Que era lo que había que hacer Así que nada Lo que es que además Es que de verdad Seguimos a hacer esa mi idea Es que lo noto muchísimo O sea Por ejemplo Hay ejercicios como a lo mejor Un press militar O sea que estoy haciendo series Y noto como es que se me comprimen Las vísceras En un peso muerto Digo cualquier día voy a quebrar O sea Literalmente cualquier día Digo quiebro Así que lo dicho No Tampoco me sirve jugar O sea No me compensa jugarme una lesión A estas alturas Es que no tiene ningún sentido ¿Vale? Así que nada más Si te ha gustado el video Like Comenta Suscríbete Haz lo que te dé la gana Y yo que sé Coméntame que te parece No sé Que tal ves La ganancia El volumen Que espero vuestro feedback Y que os parece Todo esto que os he comentado Acerca del riesgo Que supone prepararse A tales niveles Etcétera No sé Por tener un poco de feedback Entre nosotros Y ya está Con eso Lo estaría todo Os he contado Todo lo que ha pasado Durante esta semana Hemos acabado el volumen La verdad es que estoy súper contento Siete meses de volumen Que se dice rápido Veintiocho semanas Y bueno A ver cuándo definamos Qué sacamos de aquí Porque la verdad Pienso que va a ser algo bueno Y ya Podríamos Eso No establecer objetivos A nivel de competición En cuanto a calendario Así que nada Estad pendientes Que yo Os sigo a tope Así que nada Nos vemos en el próximo video Muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre A tope Os días Four-time champ It's over I'm in the Cayman Islands While and while I'm busting out the silence I'm denying All the diners Who be claiming I'm in the Cayman Islands Gracias por ver el video